¡Sí, señor! ¡Agencia Producciones! ¡Tiene el gusto y el placer de presentar al orgullo de Mátulo! ¡Sí! ¡La voz celestial del amor! ¡Mariposita de Huánuco! ¡Para ti! ¡Tíntelo! ¡Bailalo! ¡Pásalo! ¡Uy, uy, uy! He llorando, eso no lo niego He sufrido, eso no lo niego Portaborcito, ay, guano, erio Portaborcito, ay, 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 aguchano Portaborcito, ay, guano, erio Portaborcito, ay, ay, aguchano Cuando yo más lloraba Cuando yo más te suplicaba Tú te burlaste Te largaste con ella Ay, amor Calma tus penas maripositas Nunca te olvides Que todo se paga en esta vida Ay, cervecita, calma este dolor Licor amargo Licor amargo Más de esta pena Ya no soporto esta pena de amor Portaborcito, ya me estoy muriendo Ya no soporto esta pena de amor Portaborcito, ya me estoy muriendo Ni la cerveza que yo tomo Calma este dolor Regresa pronto, amor mío Ya no me hagas llorar Ni la cerveza que yo tomo Calma este dolor Regresa pronto, amor mío Ya no me hagas llorar Como baila Y la pauta La gente linda de San Martín de Pancoba Mazamari Satipo Tuchanari Antisana La Merced Y todas las selvas centrales Vamos ahora Vamos ahora ¡Vamos ahora! ¡Viva! Zapatea Zapatea amoroso Ya no puedes nada, papi, Dios Primero me dice que no subo Que yo lo soplo Pero cuando subo Te haces a la dormida Me está doliendo mi cabeza, me dices Mi columna me duele, me dices ¡Ay, Cholita! ¡Umba!